Muy bien, cambiamos de tema ahora, hablamos de deporte y nuestro especialista deportivo, Juan Dagnino, tiene una invitada en vivo. Juan. Sí, Carolina. Se refiere a lo que es el fútbol femenino, a la consagración que ha tenido este equipo en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado el pasado fin de semana, obteniendo el primer puesto después de haber ganado absolutamente todos los partidos. Hoy la invitada es Belén Lucero, una de las jugadoras que tiene este equipo. ¿Cómo te va, Belén? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. ¿Todo bien? Bueno, me contabas recién que todavía con las molestias del desgaste físico que tuvieron de jugar tres partidos en dos días, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como te contaba recién, que todavía hoy a martes me duele demasiado el cuerpo y hablando con las chicas, todas estamos iguales. Bueno, vamos por pasos. Arrancaron jugando hace un poco más de siete días atrás, un sábado con 25 de mayo, ganando 2 a 1 y con la suerte del lado de ustedes, ¿no? También. Más allá de que pusieron la cuota de fútbol para salir adelante, ¿no? Sí, sí. Como yo digo, que este año la suerte nos acompañó bastante porque ganar los partidos de la forma que se ganaron fue hermoso y aparte hay que tener suerte para ganar esos partidos así. Como comentábamos, partidos de muy ida y vuelta, entonces, bueno, se complicaba y la suerte nos acompañó. Acá viene una cuestión muy particular, que ustedes a la mayoría de los equipos los conocían, ¿no? Por el hecho de que cuando estaba All Boys jugando en AFA, jugabas vos y, bueno, muchas chicas de las que integraban el equipo mercedino, terminaron siendo compañeras, por ejemplo, de las chicas de 25 de mayo y de casi todas las rivales, ¿no? Claro, porque... ¿Forgua, sí? Claro, sí. Por ejemplo, en 25 de mayo hay chicas que juegan en AFA. Entonces, bueno, obviamente, el pasar por AFA nos conocemos. Y la mayoría de las chicas, sí, las conocemos porque el ambiente de fútbol femenino no es muy amplio. Entonces, todas nos conocemos con todas. Bueno, después se vino el sábado, ganaron de buena manera ante Marcos Paz, ¿no? ¿Un a cero? Marcos Paz, 2 a 1. 2 a 1, perdón. 2 a 1 con Marcos Paz, sí, sí. Igual sufrimos, sufrimos porque ganábamos 1 a 0 y en el segundo tiempo nos empatan. Y, bueno, y a ir a buscar, a buscar, a buscar para no llegar a los penales. Pero, bueno, tuvimos la suerte de convertir y ganar 2 a 1. Y después ya se iba a venir el día domingo semifinal, por la mañana y después... Ah, pero Marcos Paz fue domingo a la mañana. Sí, perdón, sí. Estábamos invirtiendo los equipos. Sábado fue las flores. Sí, sábado las flores y domingo Marcos Paz. Claro, sábado fue las flores que también se puso bravo. Perdíamos 1 a 0 y, bueno, salimos a buscar en el segundo tiempo hasta que tuvimos una suerte de empatar y, bueno, a los penales. Y los penales, suerte, como es el fútbol. Los penales ganan el que tiene suerte. Y por suerte, la suerte está de nuestro lado. Ustedes, bueno, mantenían un plantel de mucho roce, digo, que vienen jugando hace rato. No son chicas que recién comienzan a incursionar, ¿no? No, no, no. ¿Eso fue importante? Sí, la mayoría de las chicas hace, creo que yo tenía 12 años cuando empecé a jugar con ellas. Hacía más de 10 años que estábamos jugando juntas. Hemos incluido un par que, bueno, que hace falta juventud en el equipo, entonces hicimos un par. Y la final algo especial, digo, porque jugaban contra el local, Lobos, en condiciones que fueron adversas para el equipo mercedino, con un árbitro que resultó ser muy localista. Y pareciera que sí. Yo siempre tuve una opinión sobre los referís que son de su localidad, ¿no? Pero, bueno, cambió mi opinión en ese momento porque sí hubo dudosas, muy dudosas, que, bueno, que te da nada pensar de eso. Pero, bueno, tuvimos, como te digo, la suerte de poder convertir tres goles en el primer tiempo. Y, bueno, después aguantar. Ellos descuentan, ustedes además después sufren una expulsión. Claro, sufrimos la expulsión a los 10 minutos del segundo tiempo y después, bueno, ellos descuentan con un gol nuestro en contra. Así que, pero, pues, bueno, demasiado bien manejamos la pelota, los tiempos. Era como que parecía imposible de que la historia se dé vuelta, ¿no? En contra de ustedes. Era como imposible, pero también se sentía posible por el cansancio que arrastrábamos, por la falta de una jugadora dentro de la cancha, se notó muchísimo. Por eso se corrió de lo que ya no teníamos. El fútbol femenino se juega en dimensiones reducidas, ¿no? Es el fútbol de once tradicional en estas Olimpiadas, ¿no? Eso vale aclararlo. Claro, no, no, se juega fútbol siete. Pero en estas canchitas se nota. ¿Hay que manejar acá mucho más la técnica? Y hay que controlar técnica y el tema del físico también. No correr de más o correr lo justo, más cuando tenés una mena. Bueno, ustedes siempre han participado de esta clase de torneos, por ahí años anteriores, bien decías vos que no lo había acompañado a la suerte. Y esta vez se han sentido satisfechas, digo, con todo esto. Sí, la verdad que sí, porque... Digo, es el único logro en primer puesto que ha tenido la ciudad, ¿no? Ah, no sabía eso, mirá, sí. Sí, mirá, la verdad era como que hablábamos con la chica como que era algo pendiente. Fue una cuota pendiente. Hacía cuatro años que vamos y siempre vamos las mismas. Entonces como que era algo pendiente y por suerte lo pudimos lograr. Bueno, y esta formación, está jugando torneos, ¿no? Ustedes generalmente lo hacen los fines de semana. Hay algunas chicas que todavía están en AFA, están en Luján, ¿no? Claro, tenemos ahí dos o tres que están en AFA, en Luján. Por ejemplo, yo juego en un equipo que es de Oliveira, que pertenece a Luján, que jugamos Fútbol 5. Y las chicas sí entran por ahí en algún campeonato. Estamos en actividad. No a la actividad que teníamos hace dos años atrás, pero bueno, seguimos en actividad. Bueno, y esto del fútbol femenino vos lo tomás de manera más que nada recreativa ahora los fines de semana. ¿Cómo lo vas afrontando? Digo, porque ya sos mamá, tenés otros compromisos. Sabemos que jugás de chica. ¿Alguna vez jugaste también en AFA? ¿Tuviste oportunidades de convocatorias a selección? Sí, sí. No, por ejemplo, yo en este momento lo tomo como mi hobby, como mi pasatiempos. Sí, que no lo voy a dejar en mi vida porque es la pasión que tengo. Pero obviamente que no a la altura de lo que lo hacía cuando era más chica, ¿no? Ahora con el chiquito que juega y bueno, así que fines de semana o juega él o juego yo. Entonces es difícil a veces no acompañar. Por ejemplo, me pasó el sábado, el chiquito jugaba en Suipacha y yo jugaba en Lobos. A la misma hora casi. Y él jugaba a las 2 de la tarde y yo jugaba a la 1 y no sé, paraban como 300 kilómetros más o menos por acá. Entonces, bueno, hay que decidir y bueno, esos son momentos que, por ejemplo, la vida te dice, bueno, hasta acá jugás y hasta acá haces esto y hasta acá haces los otros, así que bueno. Bien. Bueno, hoy vos sos la representante del equipo aquí. Sí, me dejaron sola. También queríamos tener la visita de Lalo, que es el técnico, que es el que las ha guiado y el que tanto tiempo las ha dirigido, ¿no? Sí, sí, Lalo nos dirige hace también más de 10 años, más de 10 años que está con nosotras, siempre acompañándonos, así que sí, Lalo es el referente. Bueno, Belén, te agradecemos la visita y a seguir con esto del fútbol femenino y que bien representaron a la ciudad el pasado fin de semana en Lobos. Sí, no, bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, dejame mandarle saludos a las chicas, a Pame Barraza, que también me dejó sola, a Lalo. Así que bueno, agradecer también a la dirección de deportes por el traslado, por estar acompañándonos y bueno, a la gente que nos fue a apoyar, poca. Después tuvimos gente de Saladillo que por suerte... Jugaban a favor de Mercedes. Jugaban a favor de Mercedes y tuvimos mucha hinchada por esa parte. Así que bueno, agradecerles a los que estuvieran en ese momento. Gracias por la visita. No, gracias a vos, Juan. Bien, ahí estaba la visita de Belén Lucero, campeona con el fútbol femenino en las pasadas Olimpiadas de la Cuenca de Salad. Esteban.